¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está roto? No, no, no. Es solo... ¿Estáis bien? ¡Sofía, no! ¡Intentaré llegar! No te muevas. Ya lo ves. Lo mío no es la tierra. Ni aterritar, desde luego. Lo siento. Tranquila. Has hecho más que suficiente. Lucas y yo ya... Ya hemos pasado por esto. O casi. Hay leyendas y marineros, ¿eh? ¡Qué pena! Vete. Y vuelve con él. Te veré bajo el sol. Sigue. Hugo está cerca. Primero debo encontrar a Lucas. No iré a ningún sitio, Amicia. Volveremos a por ti. Lo sé. De verdad eres... Amicia, estoy aquí. ¿Y Sofía? No puede andar. Ahora estamos solos tú y yo. Aún podemos hacerlo. ¿Ves ese trozo de pared y ahí abajo? Las ratas no están rodeadas. Vamos a reunirnos ahí. Sí. Espera, espera, espera. Un error y... Ya lo sé. Pero he estado contando y siguen siempre el mismo patrón. Podemos aprovechar cuando no pasen. Está bien. Cuando quieras. No te preocupes. Yo te sigo. Espérate, quiero ver... ...qué sitio es. La casa aquella. Espero. ¡Ahora! ¡Cielo! ¡Corre, corre, corre! Ya. ¡Ha funcionado! Sí. Sigamos corriendo hacia las paredes que aguantan. Estundarse, esperar, repetir. Sí. Ve tú primero. Claro. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ah! ¡Más rápido! ¡Eso es! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡La fuerza parece atascada! ¿Estás preparado? ¡Eso creo! ¡Se acercan! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ya está! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Maldita sea! ¡Vámonos! ¡Ojalá aguante! ¡No, no! ¡No me quedes ahí! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te sigo! ¡Allí! ¡Allí! ¡Lucas, el pecado! ¡Lo veo! Llegamos ¡Aguantará! ¡Corre! ¡Y vale! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Estas paredes deben apuntar! ¡Vamos, Lucas! ¡Esto es contigo! ¡No! ¡No hay más rato! ¡El puente! ¡Rápido! ¡No! ¡No lo lograremos! ¡Podemos! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! Llegamos Creo que estamos a salvo Ya lo está creado Está allí, Lucas Mírate escondiéndote como cuando estás triste La nébula se condensa a su alrededor Lo que estará pasando dentro ¿Qué nos puede esperar? No lo sé No lo sé Es como un gran crisol donde la... la mácula, Hugo y la nébula se funden Las visiones de un niño engañado se disuelven en la atmósfera cambiando el mundo Es el último umbral Las leyes naturales no cuentan Y debemos cruzarlo Para llegar a Hugo, sí Está bien Está bien Vamos allá Respira hondo No 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 ¿Qué ha pasado? ¡Lucas! ¡Lucas! ¡No jodas! ¡Lucas! ¡Dios! ¡Lucas! ¿Dónde estás? No respires. ¡Mi cabeza! ¡Qué mareo! Céntrate. Primero, encuentra a Hugo. A Lucas, ¿será? ¡Hugo, soy yo! ¡Estoy viva! ¡He vuelto! ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? No. No puede ser. Un pájaro. Un fénix. ¿Aquí? Espérate. ¿No estará creando el río ese? Mira hacia adelante, el fénix. Ya. ¡Qué más grande! ¿Otro más? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? Los fénix significaban algo. Muéstrenme el camino. Deben de llevar hasta él. ¡Estoy enloqueciendo! ¡Hugo! ¡Esto es cosa tuya! Las leyes naturales no cuentan. Claro. Apáñatelas. ¿Los has puesto tú aquí, Hugo? No. Fuiste tú. ¡Hugo! Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Estoy cerca. ¡No te veo! Porque sigues mirando hacia atrás. Aquí solo están esos pájaros. Pero están mostrando el camino, ¿verdad? Intentamos ese camino, Amicia. Y era una mentira. No del todo. Había... Había parte de verdad. Era una mentira. Y trajo muerte. ¡Fue culpa de la gente! ¡Hugo! ¡Necesito saber cómo sacarte de aquí! Necesitas una nueva perspectiva. Las cosas han cambiado, pero sigues pensando, como siempre. ¡Lo intento! Piensa, Amicia. Tiene que estar por aquí. Hay que seguirnos. ¡Haz algo! ¡Haz algo! Piensa, Amicia. ¿Por qué insistes en seguir a esos pájaros? Estoy perdida, Hugo. No sé qué hacer. Este lugar pertenece al pasado. Abandónalo. Encuentra tu camino. Así que... Necesito una salida. No. No sé qué. ¿No sigo los pájaros? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Vengan. No, no. 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 Sí, creo que eso es. Sigue así. ¿Qué me está pasando? Lo siento. Sé que estás perdida y asustada, pero estoy aquí. Lo haré, cueste lo que cueste. Quiero verte. ¿Qué es eso? Hugo, ¿dónde estoy? No. Ellas no. ¡No! Levántate, Lorco. ¡Hugo! ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué? ¡Qué demonios! ¡Atrás! ¡No sois más que asquerosas ratas! ¡Os quemaré a todos! ¿Queréis que huya? ¡Voy a salvarlo! ¿Me oís? ¡Te he visto luchar tantas veces! ¡No te preocupes! ¡Yo me opumo! Sigue sin rendirte, ¿verdad? ¡No ellas o nosotros! ¡No hay alternativa! Hay una alternativa. Pero te da miedo. Hay demasiada semilla. ¡Espera, Isla! Pero a mí no. Y me duele a verte echar así. ¡Aquí vamos! Como antes. Cuando nada batalla importaba. ¡Ah! ¡Que aún importa! ¡Dejad! ¡Sin pie! No lo haré. Dejad de intentar ser tan fuerte. Quizá aprendas algo. ¿Recuerdas esto? ¡Tengo que ser fuerte! ¡No puedo! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué ha pasado? Voy a volver a seguir al pájaro. ¡No! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Hugo! ¿Qué he hecho? Estás atrapada en tu cabeza. Cuesta avanzar cuando estás asustada. Lo sé. Pero no pasa nada. Lo harás. ¡Lo haré! ¡Lo haré otra vez! ¡Aprenderé! Vale, puede ser... Debe de funcionar igual. Tengo que volver allí. Hacia atrás otra vez. Una salida. Necesito una salida. Lejos de esos pájaros. ¡Eso es! Lo estás haciendo. Lo hemos hecho mal y se ha reiniciado. ¡Aguanta! 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 ¡Esas cosas están cerca! ¡Hazlo mejor esta vez! ¡Hazlo bien! Vale, quiero ver. El brecero no lo hace pasar. Tienes que ser más astuta. ¿Por qué insistes en luchar? ¡Sigue pidiendo por ti! Sí, porque las necesitas. Necesitas una excusa para luchar. ¿Qué quieres hacer? Luchar significa que puedes ganar. Pero la verdad es que... El tiempo de luchar ha pasado a mi tiempo. Tienes que aceptarlo. ¿Qué? Yo no puedo hacerlo creando esto. Es tu esperanza. De poder arreglar las cosas como solías hacerlo. Igual que esta llama solía funcionar. Si esta batalla se va. ¿Cómo la paro? Señales que lo has entendido. ¿Cómo? ¡Me atraparán otra vez! ¡Tiene que ver la forma! ¡Lai! Pero es algo que nunca antes has hecho. ¡Eso ya te lo he entendido! Apaga tu viejo yo. ¡Eso ya me! ¿Soy yo? Vale, espérate. ¡Basta! ¡Lo he captado! ¡Es inútil! ¡Me rindo! Había que pagarla, ¿no? Estoy cansada de todo esto. Cansada de luchar. Por favor, necesito verte. Estoy orgullosa de ti. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¡Hugo! ¡Ven! ¡Ven! Creí que jamás volvería a verte. Yo también. Tenía mucho miedo. Pero lo has logrado. ¿Puedes andar? Sí. ¿Sabes cómo podemos salir de aquí? Sí. Ven. Vamos. Saldremos de este infierno. De un modo u otro. Amicia. Creía que habías muerto. Lo creía de verdad. Lo sé. Sentí que estaba solo. Así que cometí un error. Hugo. Probamos todo lo que pudimos. Pero es un gran error. Puedo sentir que hay mucha gente muriendo ahora mismo. Y es solo el principio. Salgamos de aquí. Podemos parar esto. Encontraremos la casa de madre. Y viviremos. Viviremos de verdad. Pero... Este sitio resulta. Familiar. La salida está al final del todo. Hola. ¿Puedo ayudaros en algo? Hola. Ya las conocí. Oye. ¿Qué te está pasando? Es el chico. La han matado. Lo siento. ¿Matarla? ¿Qué demonios? Hablan del campamento. ¿Qué está pasando? Tiene razón. Es culpa mía. ¿Cómo? No veo ratas. Es el error que cometí. En lo que me he convertido. No nos quedemos aquí. Ven. Tenemos que arreglar esto, Amicia. Encontraremos una solución. Pero primero debemos salir de aquí. Sí. ¿El comercio? Míralos. Me encantaba este lugar. Y esta gente. Tienes que parar esto. Tienes que parar esto. No puedo. Céntrate. Ya lo has hecho antes. ¿Es que ya te has olvidado? Es mentira. La mácula te está engañando. Ahora yo soy... La mácula. ¿Qué? No. Sabías que podía ocurrir. Es demasiado tarde. No. No, no. Deje que la mácula se apoderase de mí. Ahora esto es lo que ocurre. Lo... Lo sé. Tenemos que hacer algo para impedir que la gente muera. A lo mejor si nos vamos. Esto parará. Hugo, ¿puedes pararlo? Los estoy devorando, Amicia. Y cada vez a más personas. A medida que las ratas se extienden. Entonces es el fin. No del todo. Aún tenemos una oportunidad. La última. Dímelo. Haré cualquier cosa. Creo que ya lo sabes. Pero... Tienes que detenerme. Para parar la mácula. ¿Qué dices? No puedes pedirme eso. Tú eres la única que puede impedir que me convierta en un monstruo. No eres un monstruo. Lo seré. Si mato todo lo que quiero. Todas las cosas bonitas que me enseñaste. Lo entiendo, pero... Por favor, Amicia. Lo... Lo intentaré. Vale. ¿Y ahora qué? Hugo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo siento. Pero ya estás lista. Para salvarlo todo. ¿Lista? ¿Para algo como esto? Lo sé. Pero yo ya no puedo pararme. Solo tú puedes hacerlo. Hugo. Te quiero. He sido feliz a tu lado. No, hombre. Adiós, Amicia. Te quiero. Te quiero tanto. Pero cuando no estés... No habrá nada más. Estaré sola. Totalmente sola. Guau. Hay que ir a la luz, me parece. No puedo. No puedo. Quiero. Oh, Dios. Muchas gracias. Lucas Estoy aquí Estoy aquí Oh, no Hostia ¿Te puedes levantar? Sí Era un sueño, ¿no? ¿Está ahí? Sí ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí No Joder, todas las ratas Pensé que era un problema de audio de mi auricular que se escuchaba como el eco Ya llegamos, choco Mira todo lo que ha creado Amicia Estamos aquí Lo sé ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puedo hacer eso ¿Cómo vamos a hacer eso? Hugo Lucas No podemos pasar ni nada Ni romper los lazos Voy a aguantarlo Voy a aguantarlo No me deja Por favor Por favor Voy a intentarlo otra vez Que no quiero matarlo Lo veo Lo veo De mega Dime que no le dao Dime que no le dao Por favor Dime que no le dao Yo quiero matarlo No me dao No jodas No jodas ¿Así termina? No te creo. No te creo. Voy a saltar porque no... ¿Termina así? 16. El legado de la familia Run. Capítulo 17. Dime que no acaba así. Un año después. ¿Este es Lucas? Uy, es a... Es a Minxia. No jodas. No jodas. Pensé que te daría opciones, tío. Pensé que te daría opciones, tío. Ah... ¡Has venido! Pues claro. No me perdería esto. Cuidado, huelo a cabra. Pues bienvenida a tu tierra, cabra. ¿Cómo estás? ¿Estás lista? Supongo. Pues no lo retrasemos más. Espera. Bueno, vamos. Llega hasta los caballos. Como quieras. Dejé los caballos ahí arriba. Bueno... ¿Qué has estado haciendo estos meses? Pasear. Arreglar la casa. Intentar agotarme, básicamente. ¿Funciona? Es... Mejor. Sí. Me alegro. Que sepas que me tenías preocupadísima. Me recuerda... Estoy bien, Sofía. Atrevo. A Michi. Ha pasado un año. Ya. Y... ¿Qué tal va el negocio? Bien. Ahora comercio de manera... legal. ¿Qué pasó? No, decidí que quiero vivir más tiempo. ¿De veras? Prefiero el mar tranquilo a una tormenta. Hablando de lo cual, partiremos mañana. Genial. Genial. ¿Vendrá nuestro alquimista? Lucas. No. Sigue de viaje. Por sus estudios. ¿Él solo? Hay que ver qué rápido crecen. Lo necesitaba. Aquí hace frío. Vayamos un poco más rápido. Pensé que habría más acciones. El primero era... a tope de acción, eh. Oye, ¿sabes dónde tienes que desembarcar? Todavía no. Pero creo que lo sabré cuando vea las señales. ¿De la mácula? Sí. Deja... marcas en cosas y en la gente. Creo... que puedo averiguar dónde aparecerán el siguiente portador y su protectora. Medio vos. En la siguiente plaga. Eran ratas blancas. Quiero marcarles el camino. Como hizo Aelia. Ni me molesto en decirte que descanses, ¿no? Jamás. Está bien. Si están lejos los caballos, ¿no? Qué bien huele. Qué tranquilidad. Sí. Lo echaré de menos. Lo echaré de menos. ¿A dónde va? Poco a poco. A ver, un agujito. Vale, están los caballos. Chicos, esta es Amicia. Sed buenos. Es un día especial. Hola. ¿Qué pasa? Me das un momento. Hay una última cosa. Tarda todo lo que quieras. Me duele la espalda todavía. ¿No es una tormenta? Tú eres la única que veo. No tardaré mucho. Todo va a salir bien. Llega a la cima. Llega a la cima. Hola. Guau. El mar te parecerá plano comparado con esto. Brutal, ¿eh? Lo increíble. Venga, ya que se ha llegado. Mira las nubes. Es... Qué pena que bajen la calidad, eh. A las capturadoras, de verdad. En Play 5 se ve, eh. Brutal. No. 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 Soy yo. Estoy yendo. ¿Quién no? Pájaros. Todo va a ir bien. ¿Malinas? Sí, son alinas. No. Guau. Qué bonito se ve. No jodas que murió. No jodas. Hola. Antes no solían venir aquí. Siempre supe que se te daría bien hacer amigos. No. No sabía si estaba preparada. Pero... Sofía está aquí. El polgante. Lo siento. ¿Por qué es tan difícil? Nunca nos rendimos, eh. Aguantamos. Que la tierra rememore lo mucho que la querías. Que rememore lo que hiciste por protegerla. Yo me acuerdo. Y no dejaré que se olvide. Y no dejaré que se olvide. ¿Y se iría muerto? No. Tremendos final, eh. Calla... Plutal. Sin palabras. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!